Estimados espectadores, bienvenidos a mi canal. La crisis matrimonial entre la popular pareja Tuba y Eni Inakurek ha llegado a un punto crítico en el mundo de la televisión turca. Durante el proceso de divorcio, donde ambas partes atraviesan luchas emocionales y legales, los acontecimientos relacionados con los hijos de la pareja continúan siendo noticia en el mundo sensacionalista. La última declaración de Tuba Buyukustun creó un efecto explosivo. El famoso actor dijo, al decir, me llevaré a mis hijos y me alejaré del fondo, no se los entregaré a nadie, expresó claramente su determinación respecto al proceso de divorcio y que hará todo lo posible para proteger a sus hijos. Tuba Buyukustun y Eni Inakurek son conocidos desde hace años como una pareja armoniosa y apasionada en las pantallas de televisión turcas. El público se hizo conocido por su exitosa actuación en la serie que vieron en las pantallas. Su amor en la vida privada era tan fascinante como sus papeles. Su matrimonio tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y mucha gente creyó que estos dos nombres famosos seguirían siendo una pareja feliz de por vida. Sin embargo, los acontecimientos recientes han revelado que este matrimonio de cuento de hadas está lleno de dificultades. El largo desacuerdo entre la pareja derivó en rumores de divorcio. El amor y la devoción mutuos de Tuba e Eni dieron paso a conflictos emocionales y resentimientos con el tiempo. Los desacuerdos, especialmente sobre el futuro de sus hijos, provocaron grandes heridas en el matrimonio de la pareja. Si bien Tuba Buyukustun y Tuba Buyukustun no pudieron superar las dificultades de su matrimonio y decidieron divorciarse, sabían que esta decisión los afectaría profundamente no solo a ellos sino también a sus hijos. La pareja, que tiene dos hijos, tuvo una seria pelea por la custodia de sus hijos durante el proceso de divorcio. Te brindaremos información detallada sobre este tema. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.